La educación es un logro de nuestra constitución, heredada de la revolución, que con su sangre nuestros antepasados nos han legado. Pascual me dijo que iba a trabajar con el mismísimo diputado estatal. Estamos en tiempos difíciles. La oposición quiere confundir al pueblo prometiendo imposibles. Con nosotros podrías ganar muchísimo más dinero por este favor que lo que podrías ganar en los próximos 10 años trabajando. Ellos quieren entregar país a capitales extranjeros. Pues tienes el trabajo. Pero quiero decirte que por cosas de suerte y del destino, estás en las más altas esferas de la política. No permitamos, compañeros, que envenenen nuestro espíritu revolucionario. ¿Qué partido de Niquera Jodía? Discúlpame, pero necesitamos de tu apoyo. Y defendamos lo que por derecho nos es nuestro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!